Lo cuento a tiempos sin saber de ti Largas noches de sueño sin fin La vida sin dolor no puede existir Ahora escucho el latido de mi corazón Me olvidaré de cuanto me dolió Recordaré el día que tomé la decisión Fuiste tú quien me dio la pasión Y a la vez quien me la robó Ahora sueño sin tu ayuda Quiero vivir Pero lejos de ti Quiero dormirme Y despertar siempre Quiero decirte Que no haces falta a ti Ahora escucho el latido de mi corazón La tempestad parece que marchó Las gotas del rocío Hoy mojan mi ventana Nada soy, nada fui, nada quiero Hoy tan solo dormir Sin esfuerzo Sin tu ayuda Quiero vivir Pero lejos de ti Quiero dormirme Y despertar sin ti Quiero decirte Que no haces falta aquí No guardo la inocencia No guardo la inocencia No hay dentro de mi piel No meta la distancia Entre tú y yo Se agota mi paciencia Y te digo adiós Quiero vivir Pero lejos de ti Quiero dormirme Y despertar sin ti Quiero decirte Que no haces falta aquí Ahora escucho El latido de mi corazón Quiero ir de ti need a estar con la vida O la vida Tiiipur ¡Gracias! ¡Gracias!